Yo hoy estuve en la frontera de Donald Trump con su discurso de siempre, pero no crea usted que Donald Trump es muy duro y Kamala Harris será muy blanda en la frontera. Ya lo demostró cuando fue fiscal en California. Vea usted el video, el video promocional de la campaña de Kamala Harris sobre la frontera, sobre la migración y sobre el fentanilo. Y dígame usted si es obesita. Bueno, ahí está. Va a ser muy dura Kamala Harris. Pero hay que tener cuidado con los videos, sobre todo lo que se hacen con inteligencia artificial. Miren lo que acaban de publicar, realizado con inteligencia artificial en los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!